Radio Revelación transmitiendo desde Huitiupan, Chiapas, México a través de www.radiorevelacionmx.com en Facebook estamos como Radio Revelación Jesús es el Señor ahora puedes sintonizarnos a través de la aplicación de Play Store como Radio Revelación MX si deseas comunicarte con nosotros llámanos a nuestro número de Whatsapp más 521-919-112-4006 más 521-919-112-4006 Dios te bendiga Gracias por ver el video